Cerrar con broche de oro esta extraordinaria emisión, vamos a darle la bienvenida al carnaval con las sexys y bellas actrices Paula Bevilacqua, Daniela Navarro, Marjorie Magri y Paula Wojciechowski encabezando una superproducción musical con la participación de la Academia Profodanza bajo la dirección del profesor Alberto Blandín y coreografía de Amauris Barreto además la presencia de las garotas de Samba Show, el carnaval también llega a Super Sábado Sensacional para-pa-pa-pa-pa Ya comienzan los tambores anunciando el carnaval Por las calles he callado, con barzas vienen y van Oigo una cosa curiosa que no la puedo explicar La luna se aguanta loca y no para de bailar Está vistiendo la luna, y yo me pongo a mirar Y mientras más yo la miro, me dan ganas de cantar Lleva también el balón, cuando se desgasta más Cuando mueve su cintura, todos ríen sin parar En esta forma la rumba, este día que va a jugar La gente baña en las calles, nena de felicidad En este fondo la luna, cuando se va a descansar Las estrellas muy alegras, siempre ya se diventa La luna, la luna, la luna, la luna, la luna La luna, la luna, la luna, la luna La luna, la luna, la luna, la luna, la luna La luna, la luna, la luna, la luna ¡Vamos! 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 Yo quiero pedir este fuerte aplauso para nuestras estrellas, Paula Bevilacua, Daniela Navarro, Marjorie Macri y Paula Woisechowski. Agradecer además al Departamento de Maquillaje y Vestuario de Benevisión que hizo esta fantasía realidad. Muchísimas gracias y a ustedes gracias por acompañarnos. Recuerden, para ser felices solo hace falta confiar en Dios y esperar que llegue el sábado. ¡Hasta la próxima semana! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!